Buenas noches señoras y señores amigos todos, estamos en las puertas de la parroquia de San Francisco de Arcos para llevarle en directo lo que es la Procesión de las Antorchas a la Virgen de Fátima aquí. Buenas noches señoras y señores amigos todos, estamos en las puertas de la parroquia de San Francisco de Arcos aquí en Arcos de la Frontera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios mi hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien soy bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en todo corazón a veros y perdidos. También me pesa porque podéis castigarme con las penas de la infierta. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesar y cumplir la penitencia que me fuera expuesta. Amén. Los misterios que vamos a considerar son los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Pedimos en este rosario por la fe de nuestro pueblo de Arcos, por la fe de cada uno de nosotros. Pedimos especialmente en la Santísima Virgen María, nuestra Madre, el camino recto que nos lleva a su Hijo Jesucristo. Y pidamos también muy especialmente por la paz en el mundo, que se acaben las guerras, que se acabe toda tribulación, genenistad, que podamos tener el corazón lleno de la gracia y del amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a nuestra ofensa. No nos debes caer entre Dios y vive en tu mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.